Les tenemos una noticia de última hora. El día de hoy la Reserva Federal, la Fed de Estados Unidos, acaba de aumentar 25 puntos base, .25% la tasa de interés. Es la décima vez consecutiva que aumenta la tasa de interés en Estados Unidos y el cual tomó al mercado un poco por sorpresa, ya que algunos esperaban 20% del mercado contemplada que podía pausar. Pero algunos puntos importantes que vamos a tocar en este video es por qué aumentó la tasa de interés, qué esperar y qué es la proyección para la economía americana, ya que hay algunos problemas importantes como el techo de la deuda, que el cual se espera que Estados Unidos se acabe su efectivo para el 1 de junio, como ya lo dijo Janet Yellen el día de ayer. Y bueno, también lo que dice la Reserva Federal acerca de una posible crisis económica. Para empezar, son cuatro los sectores que han sido principalmente afectados por la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés en abril del 2022 estaba en .25%, literalmente en 0%, lo cual era casi gratis poder pedir dinero prestado. Y ahorita ya está en 5.25%. Ha subido más de 500 puntos base en alrededor de un año y dos meses, lo cual ha sido una subida muy agresiva, la más agresiva desde 1980. Y son cuatro sectores los principales los cuales han sido afectados por el aumento de la tasa de interés. Primero de ellos es el sector de bienes raíces. Entonces, esto principalmente afecta a las tasas hipotecarias, ya que en México no es muy utilizado, pero en Estados Unidos sí, sacar créditos para una tasa hipotecaria de alrededor de hasta 20, 25 o 30 años. Ahorita está alrededor de 7%, lo cual es bastante elevado, tomando en cuenta que hace un año estaba alrededor de 2%, lo cual si tomas en cuenta préstamos por cientos de miles de dólares, pagar alrededor de 7 hasta casi un 8% en tu préstamo hipotecario puede ser bastante agresivo. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Las personas que tienen una tasa hipotecaria de alrededor de un 2 o 3% que lo pudieron tomar entre 2020 y 2021, bueno, ahorita no quieren decidir vender sus propiedades para no tomar o sumar un crédito hipotecario aún más alto. Y las personas que tienen ya una casa ahorita o no quieren vender para no poder tener este problema con el tema de las tasas hipotecarias. Entonces, hay menos venta y menos compra. El segundo es el sector de tecnología, no a las grandes compañías, me refiero a las compañías medianas y pequeñas, estas conocidas como startups, queman bastante dinero, gastan bastante dinero. Entonces, estas son principalmente o crecen principalmente tomando en cuenta o tomando préstamos bancarios. Y ahorita con la tasa de interés aumentada de literalmente casi 0% a un 5.25% en un año y dos meses, es una subida bastante agresiva. Como ya pasó, algunos bancos quebraron, fueron a la quiebra debido a esta tasa tan agresiva. Entonces, son afectadas bien a raíces como las compañías de tecnología, las pequeñas y medianas, las cuales prometen o aseguran poder generar ganancias a largo plazo y lo cual se les complica. Entonces, para poder tener o reducir los gastos, tienden a empezar a despedir personas, el cual les lleva a un problema de crecimiento. El tercer sector, industria, que más ha sido afectada es la industria de la manufactura. Perdón. Principalmente las manufacturas que fabrican bienes duraderos o un poco más grandes como los autos o algunos tomando ya bienes un poco más duraderos como refrigeradores, pantallas, todo este tema. Tienden a hacer menos compras debido al aumento en la tasa de interés, se quedan con más inventario y este tiende a estar elevado. ¿Por qué es importante el sector de la manufactura? Porque este representa el 11% de la economía de Estados Unidos. Entonces, estos son los tres más afectados. Y el cuarto, los bancos. El flujo de crédito se contrae. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionamos, debido a la quiebra de First Republic Bank y también Circle Valley Bank, ahorita los bancos están decidiendo prestar menos dinero y con más restricciones. Entonces, aparte que ya las tasas de interés están elevadas, es más complicado poder recibir un crédito, debido a que los bancos, por las pérdidas que tienen en sus portafolios de los bonos, que han perdido dinero, que ha sido el peor rendimiento del año pasado, 2022, para el portafolio de los bonos desde hace más de 200 años, ahorita los bancos están en necesidad de tener liquidez, de tener efectivo. Entonces, no están prestando, las personas también no están empezando a pagar. Está habiendo ese problema similar al 2008 de que las personas empiezan a dejar de pagar sus tasas hipotecarias porque o comen o pagan sus tasas hipotecarias. Es un problema. Y bueno, este es el daño hecho a los sectores más sensibles al aumento de la tasa de interés, a los que más resienten al corto plazo, pero la tasa de interés en el momento afecta a todos los sectores a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que espera la Fed? Ya lo dijo John Powell. Bueno, la Fed espera aumentar la tasa de desempleo. Esperan que un millón de empleos sean perdidos o un millón de personas sean desempleadas en los próximos ocho meses en Estados Unidos. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, porque el PIB está cayendo, como lo hicimos en el video anterior. Mostró un crecimiento de 1.1%. Y para este trimestre que ya empezó, si sale negativo, bueno, prácticamente podría decirse que podría entrar en una relación técnica, Estados Unidos, como se le conoce, en el próximo trimestre. Y como lo veo en instituciones, como BlackRock, la gestora de capitales más grande del mundo, espera que la economía estadounidense entre en una recesión. Entonces, la Fed espera aumentar posiblemente o mantener la tasa de interés este año. Eso está por verse, lo que va a decir John Powell, que van a tomar sus decisiones basadas en la información que está entrando mes con mes. La próxima reunión va a ser el 14 de junio y decidirán si aumentan o no. ¿Por qué hacen esto? O bueno, ¿por qué decidieron aumentar la tasa de interés debido a los problemas económicos que está habiendo? Bueno, porque han decidido elegir, valga la redundancia, la menos peor. Literalmente, la Fed fue la misma que, fueron ellos que empezaron este problema, fueron ellos que empezaron a actuar de manera tarde. Entonces, están decidiendo aumentar. ¿Por qué? Porque prefieren una recesión económica de algunos meses o que tengan una recesión de menos de un año que llegar a la hiperinflación. Yaron Powell ya dijo que le asusta poder tener algo similar de lo que hicieron alrededor de los 60 en Estados Unidos, el cual tenían un caso similar al de ahorita, el cual la inflación empezó a bajar. Creyeron que iba a bajar, como ahorita ya de 9 bajó a 4% y decidieron pausar. No decidieron ir a su objetivo de 2%, el cual se les volteó y hubo un problema bastante grave en los 60. Eso está John Powell bastante asustado y prefiere no entrar a ese problema que sucedió en los 60. Lo que pasó, busca eliminar el problema de raíz completamente y no dejar que pueda volver este problema de la inflación que sucedió en los 60 y el cual sería un problema grave para la economía. Además de estos sectores que vale la pena tomar nota, tomar en cuenta las compañías, acciones que cotizan aquí, las cuales han sido las más afectadas. También es importante recalcar que, ya lo que dijo Janet Yellen, que dije hace rato, si aumentan o siguen aumentando el deuda, el techo de su deuda, que espera que lo hagan antes de junio 1, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el gobierno de Estados Unidos pueda seguir tomando dinero prestado, ¿de quién? De ellos mismos, quiere decir imprimen más dinero, para poder pagar a todos sus empleados, desde policías, el ejército, todas las cosas que traen para el gobierno, necesitan hacerlo, debido a que van a eso o dejan de pagarles y la economía deja de funcionar. Ha sido algo nunca ocurrido, nunca Estados Unidos ha llegado a un impago de sus deudas, de sus obligaciones. Entonces, en caso que lo hagan, ya lo dijo Jerome Powell, sería algo catastrófico para la economía, no nomás de Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Qué pasaría con el dólar? El dólar sería, se desplomaría, ¿por qué? Porque dejarían de confiar en el dólar. De por sí, con este aumento y mayor impresión de dólares, el aumento del M2, del Money Supply, ya está debilitando al dólar, por eso hemos visto esta fortaleza en el peso, por eso hemos visto que el dólar ha estado cayendo, el cual es un grave problema. Entonces, no necesariamente porque el peso está fuerte, sino más bien es porque el dólar está débil. La Fed se compromete a bajar a 2% la inflación. Lo que dice Jerome Powell es que tomará tiempo que se baje, pero va a ser un largo impacto. Entonces, las restricciones crediticias también, lo que ya mencionamos acerca de la quiebra de los bancos, van a también frenar un poco el crecimiento económico, y no saben cuánto va a frenar también esto, el cual estas restricciones crediticias se transfieren a un aumento similar que fuera la tasa de interés. Entonces, eso va a ser importante. La Fed va a tomar en cuenta los reportes económicos para ver si aumenta o pausa en la tasa de interés para la reunión de junio 14, que va a ser la próxima reunión. Y no saben si aumentarán definitivamente o se pausarán o disminuirán, depende cómo serán estos reportes. ¿En cuáles están fijando principalmente? En la PCE, en los gastos del consumidor, que es de la inflación, y también en el reporte de empleos mensuales no agrícolas. Estos, ya dijo Jerome Powell, están muy calientes, están saliendo muy por encima, la demanda laboral supera la oferta, entonces es esto lo cual es un grave problema, y en caso que siga subiendo, bueno, va a ser un problema para la economía y para el aumento del tasa de interés, el cual podría seguir subiendo. Entonces, esto es lo que está pasando ahorita con Jerome Powell, esto es lo que sucedió hoy, el mercado no le agregó para nada, y terminó cayendo un poco el mercado después de estas noticias, y de decir que no esperan que puedan reducir la tasa de interés como el mercado lo tiene contemplado para este año.